Madre, tengo que decirte que eres mi alimento, la razón de mi existir En este mundo perdido solo me encontraba, ahora vivo Padre mío para ti Porque tú eres quien me guarda desde que yo te conozco, soy el hombre más feliz Tú eres mi escudo, tú eres mi alivio, no me falta nada Si tú estás conmigo, tú eres el hogar sin ti, ¿dónde descansar? Todos mis problemas, sé que van en nada, porque tú llevaste sobre tus espaldas El beso de todo, para que en tu pecho hoy podamos descansar Música El amor que emana de Cristo, es un manantial de dulzura Siempre yo lo llevo contigo, porque él me llena mi alma de amor Porque él me llena mi alma de fe Me invade la felicidad Tú eres mi escudo, tú eres mi alivio, no me falta nada Si tú estás conmigo, tú eres el hogar sin ti, ¿dónde descansar? Todos mis problemas, sé que van en nada, porque tú llevaste sobre tus espaldas Y tú eres el hogar sin ti, ¿dónde descansar? Y tú eres el hogar sin ti, ¿dónde descansar? Tú eres mi escudo, tú eres mi alivio, no me falta nada Y tú eres el hogar sin ti, ¿dónde descansar? ¿Dónde descansar? Todas las cosas deliciosas Usar maneras de corazón